Coral Gables, Florida. V y P w y r e, ser flaco tiene la ventaja de que uno no le cae gordo a nadie. Club de la comedia, amigo Derek, antes de felicitarte creo mi deber felicitar al béisbol por haber logrado retenerte entre nosotros. Y felicitarme yo mismo por haber tenido la suerte de verte jugar durante toda tu carrera, 1995 a 2014, cuando anunciaron tu retiro, dentro del marco de un Yankee Stadium entristecido, me preguntaba, ¿cómo va a ser el béisbol ahora sin Derek Jeter? Y me refiero solamente al Jeter Wigleager, aparte de tanta amistad que me brindaste. Inolvidables aquellas reuniones en el clubhouse cuando Luis Soho, y nadie más que Luis Soho en tapeaba tus bates, es que nadie en este mundo le pone el tape a los bates como Soho, me dijiste una vez. No exageraba cuando pensé que el béisbol sería muy diferente sin ti, porque las camisas Yankees con el número 2 siguen siendo la más vendidas de todos los tiempos. Más que las de Babe Ruth, Lo, Xeric, Mickey Mantle, Jogi Berra, Whitey Ford & Co. Por eso, que hayas decidido seguir en el béisbol me parece sensacional, además con tantas responsabilidades como estar al frente de un equipo. Los Yankees te pagaron por tus 20 años al servicio de ellos, 265.159.364 dólares más 150 millones que cobraste por aparecer en anuncios publicitarios. Supongamos que por esos 415.159.364 pagadas en impuestos 150 millones, pues te ha quedado todo lo del béisbol, o sea, más de 276 millones, suficiente para hacer lo que hace la mayoría, mudarse a Florida, jugar golf, pescar, tomar un crucero al año y engordar. Pero tú amas más al béisbol que a tu tranquilidad, prefieres a los Marlins que al sosiego de anciano. Por esto recuerdo lo que me dijiste el día del anuncio de tu retiro, me siento viejo para jugar al béisbol, pero joven para cualquier otra actividad por eso, cuando veo a los culopicosos que te reclaman porque te quitaste de encima los honorarios de Giancarlo Stanton, ¿Por qué despediste a Jeff Conain y al mascota? Me digo, Derek debe estar feliz con estas suaves preocupaciones. Te deseo lo mejor. Abrazos. Juan Bennett Retazos. Asterisco asterisco. Una encuesta de Sports Weekly, entre asistentes a los juegos de entrenamientos, reveló que el estadio preferido de ellos en Florida es el Ed Smith de Sarasota, donde entrenan los Orioles, y en Arizona el Surprise Stadium, en Surprise, el cual es ocupado por Rangers y Rice, asterisco asterisco el catcher de los Marlins, JTR al mutuo, ha clamado que lo cambien. Pero Jeter se ha hecho el sordo, asterisco asterisco el manager de los Mets, Mickey Callaway, y sus coaches creen que el californiano Adrián González, de 35 años, no le ganará el puesto de la primera base a Dominique Smith, de 22 años, y también nativo de California. Pero la lucha sigue en Port Street Lucy, donde Smith ha sido indisciplinado, gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.